hola a todos qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth hoy vengo a recordaros viejas glorias de booktube es que llevamos aquí ya un montón de años pero un montón de años y el otro día en la biblioteca me topé con un libro que por aquellos años mozos cuando yo empecé aquí en esto de booktube estaba en boca de todo el mundo pero en boca de todo el mundo y hoy seis años más tarde siete años más tarde ocho años más tarde no sé cuánto tiempo lleva aquí seguramente ya casi nadie se acuerda de él y eso me hizo reflexionar un poco sobre las viejas glorias de booktube esos libros esos autores esas autoras que no se nos caían de la boca hace cinco seis siete años y de los que ahora parece que no se acuerda nadie y nadie menciona y me diréis y tenéis razón es que el mercado de novedades es enorme es que salen muchas cosas es que han pasado cinco años es que bueno como nos vamos a acordar de tal y cual libro tenéis razón tenéis razón pero el haber estado aquí desde hace tantísimos años también me hace poder deciros y también me ha hecho poder evaluar que hay libros por los que parece que no pasan los años y que da igual el tiempo que pase se siguen recomendando y siguen estando vigentes y parece que están como de plena actualidad siempre y hay autores que están como de plena actualidad siempre y de los que no se deja de hablar tanto en esta plataforma como en busca en bookstagram y en booktube imagino aunque yo ya yo ya soy de una generación que a mí a tiktok ha sido que no entonces hoy voy a traer algunos títulos y dejadme en los comentarios si os acordáis y no os acordáis cuánto tiempo lleváis en booktube como para acordaros de alguna de estas novelas por ejemplo el libro en cuestión que me hizo plantearme todo eso todo esto es la novela éramos mentirosos esta novela yo la he escuchado en mis primeros años de booktube por todos lados que si es un drama familiar muy potente que si tiene un giro buenísimo que si tal que si pascual que si esto que si lo otro y la vi el otro día en la biblioteca y es verdad que era de esos libros que yo tenía marcados y tenía puestos desde hace muchísimos años entre los libros que yo quería leer porque además por lo que yo había escuchado aunque era una novela más de corte juvenil y no suelo leer yo tanto juvenil así que es verdad que era una novela pues eso con un drama familiar con un misterio y que en principio tenía unos ingredientes que me podían encajar bastante total que la cogí de la biblioteca y la leí y la verdad es que me ha gustado las cosas como son tenía las expectativas altas porque ya os digo hace muchos años que había escuchado hablar de ella y la verdad es que es una novela que me lo ha hecho pasar bastante bien vamos a seguir a una chica que va a pasar un verano con su familia su familia es un es una familia acomodada que vive es propietaria de una isla no me acuerdo ahora en dónde os lo pondré por aquí no me acuerdo exactamente dónde es en eeuu bueno pues ellos tienen una allí una isla con una mansión y allí va a reunirse pues con sus primos que son pues su grupo digamos de amigos con los que pasaba todos los veranos sabemos que ha pasado algo sabemos que ella ha tenido una serie de episodios en su vida traumáticos pero no sabemos exactamente qué ha pasado así que toda la historia va a ser un viaje un poco a través de esos recuerdos para intentar recomponer el puzzle de qué pasó en un verano determinado que la ha llevado a estar en esas circunstancias es verdad que la novela tiene un giro bastante bueno al final y que es una novela que está muy bien hecha como drama familiar no sabría yo también me han faltado algunas cosas porque sí que es verdad que cuando las novelas se centran en estos misterios familiares a mí me gusta por lo menos yo disfruto del hecho de que se centren más o sea ahonden bien en cada uno de los integrantes de la familia y quizás esta novela pasa un poco por alto por lo que son los personajes pero en general es una novela que me ha gustado bastante y que y que me ha traído muchos recuerdos de los primeros años que pasé aquí en booktube otra novela con la que me topé precisamente cuando fui a devolver esta esta no me la he leído pero también fue una novela que pegó muchísimo 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 y yo hace años que no la escucho es el odio que das creo que la autora es Angie Thomas os voy a dejar la portada por aquí esta es otra que sonó y resonó y resonó por booktube durante años y hace años que no escucho nadie hablando de esta novela la tienen en la biblioteca al lado de mi casa probablemente la coja y la lea porque ya os digo es una novela que habla de racismo y en su momento fue una novela de la que se hablaba muchísimo y que a me llamó muchísimo la atención y también estaba ahí entre mi lista de lecturas pendientes y libros que me apetecería leer ahora pasando al autor se me vino a la cabeza el otro día porque también en los primeros años de booktube yo lo escuché hablar de él muchísimo y hace años pero años que no escucho hablar de John Green John Green os acordáis de John Green el autor de el teorema catherine bajo la misma estrella ciudades de papel era otra en fin que durante muchísimos años nos trasábamos la vida entera en booktube hablando de John Green todo el mundo hablaba de las novelas de John Green yo recalé en este autor porque leí bajo la misma estrella no mentira vi bajo la misma estrella y me gustó mucho la película la película me encantó de hecho la he vuelto a ver hace relativamente poco y me ha gustado también me ha encantado recordé lo muchísimo que me había gustado en su momento entonces movida por lo mucho que me había gustado la película busqué el libro y leí el libro que sabéis que es algo que yo suelo hacer bastante y el libro me gustó un montón me gustó muchísimo no solamente la perspectiva bueno ya sabéis que esto es la historia de de dos una historia de amor entre dos adolescentes pues uno padece cáncer cáncer de hueso de huesos y aparece padece un una enfermedad de pulmón o cáncer de pulmón o algo relacionado con la respiración no me acuerdo ahora porque va con una bombona de oxígeno los dos están muy enfermos se conocen en un grupo de apoyo y se enamora y me gustó mucho tanto la cómo trataba el autor las enfermedades como la relación entre ellos como el drama de los personajes de cada uno de los adolescentes por separado y esa lucha contra la enfermedad pero hay algo que me gustó también muchísimo que fue como trataba en la perspectiva y la óptica de los padres y eso es algo que me gustó un montón la verdad es que fue una novela que yo disfruté muchísimo yo no sé si me la prestaron si la cogí de la biblioteca en su momento porque yo no la tenía o si a lo mejor la tenía la preste y la perdí que puede ser pero no la tenía y el otro día en una librería de segunda mano me topé con ella que estaba por dos euros en una edición que estaba muy bien no estaba ni amarilla ni estaba vieja ni nada y la compré y me gustaría releerla porque es una novela que en su momento disfruté un montón movida por lo muchísimo que me había gustado bajo la misma estrella leí el teorema catherine que es otra novela de john green que creo que es uno de los peores libros que he leído en mi vida qué libro más malo qué libro más raro qué personajes tan poco creíbles el caso es que aquella novela no me gustó nada y dejé de leer al autor que la verdad es que ya os digo hace unos años no parábamos de hablar de él y yo creo que hace mucho que nos saca al libro porque a ver todas las novedades al final están en instagram y yo por lo menos que no le traduce así que ese es uno de los que ha caído en el olvido completamente otra de la que se ha hablado un montón por aquí hace tres cuatro cinco años era victoria swap estaba todo el mundo hablando de las novelas de victoria swap pero todo el mundo absolutamente todo el mundo a todo el mundo le flipaban a todo el mundo le gustaban a todo el mundo le encantaba y yo no sé porque debe de hacer unos años que no escribe nada porque he dejado de oírla completamente por aquí movida por eso por el hype que creaban sus sus novelas y por todo lo que giraba en torno a la autora y por toda la promoción que le hacía yo leí dos novelas suyas y con las dos novelas me pasó lo mismo una se llama el archivo y otra es la primera parte de una tronología que os voy a dejar la portada por aquí porque no me acuerdo del nombre y con las dos historias me pasó lo mismo tenían muy 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 buenas premisas tenían unas premisas fantásticas son novelas de fantasía tenían un mundo a priori muy 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 interesante pero con las dos novelas me pasó lo mismo que prometían mucho pero luego se iban desinflando y luego en el desarrollo de una novela lo que me pasaba con ellas es que era como muy repetitivo era todo un bucle que se iba repitiendo una y otra vez una y otra vez una y otra vez y al final resultaba cansino y resultaba repetitivo eso fueron mis dos incursiones con el mundo de victoria swap ya no he vuelto a probarla se me quitaron un poco las ganas le di dos oportunidades ya hasta ahí llegué pero es verdad que hace unos años que no se habla de ella para nada otra novela que en su momento estuvo súper de moda y que todo el mundo mencionaba es moriré besando a simon snow os acordáis de esa novela que además no es una novela autoconclusiva yo creo que esta saga luego ha seguido con los años y se ha ido y se ha ido publicando con los años y yo no sé si es una biología o es una trilogía pero vamos que son varias novelas que van seguidas la autora es rainbow rowell que también se hablaba en general de ella muchísimo muchísimo hablábamos de ella se hablaba de ella constantemente yo he leído las novelas de rainbow rowell que me han gustado muchísimo todas las que he leído leí elianory park que me gustó un montón es una novela preciosa pero absolutamente preciosa luego leí también fangel de hecho moriré besando a simon snow es digamos el fanfiction que escribe la protagonista de fangel llevado a un libro aparte y fangel con sus altos y sus bajos también fue una novela que me gustó bastante y que tiene cosas muy interesantes y una edición preciosísima y luego también leí enlazados enlazados me gustó también mucho me encantó recuerdo que aquella novela me gustó muchísimo yo misma hace mucho que no hablo de enlazados y la verdad que fue una novela una novela romántica que disfruté un montón y también leí moriré besando a simones no que es una novela de fantasía es un poco así en la línea como una parodia de harry potter y que me pareció una novela muy divertida y muy entretenida y muy diferente para aquellos tiempos hoy en día a lo mejor ya estamos más acostumbrados a ver ciertos temas que se tratan en esa novela pero para aquellos entonces esa novela para mí era muy fue muy muy revolucionaria y fue una novela que me lo hizo pasar muy bien no me gustó tanto como las otras novelas de la autora pero la verdad es una novela que me lo hizo pasar muy bien en general en una autora que me gustaba mucho y que ha estado parada bastante tiempo yo no no he escuchado hablar de ella y el otro día me he acordado de esta autora porque el otro día me llegó una nota de prensa de suma de letras creo que es que ha publicado con ellos y que ha sacado novela hace nada hace muy 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 poquito que os voy a dejar la portada por aquí y tiene muy muy buena pinta tiene muy buena pinta y el último libro ya con el que me voy a despedir está la última vieja gloria de booktube de la que me gustaría hablaros es ciudad de mujeres de elisabeth gilbert os acordáis esa novela yo sí la había otro día en edición de bolsillo en el al campo creo que fue estaba mirando las ediciones de bolsillo a ver si había alguna cosa interesante por cierto qué carísima están las ediciones de bolsillo madre mía dónde quedaba aquellos años cuando una edición de bolsillo costaba yo que sé siete euros 6,95 están a 12 euros o a 15 euros las ediciones de bolsillo en fin que estaba mirando las ediciones de bolsillo y me topé con ciudad de mujeres elisabeth gilbert esa novela se la mandaron a todo el mundo me acuerdo que hicieron la campaña proporcional y mandaban la novela y mandaban como una sabéis que la portada la portada es muy bonita voy a dejar por aquí tiene unos colores muy bonitos si es como verde agua turquesa y tiene como unas plumas así en color violeta y la mandaban el libro y mandaban una pluma violeta muy bonita y todo el mundo lo leyó todo el mundo lo reseñó ya todo el mundo le encantó y llevo años pero años sin escuchar hablar de ese libro yo misma me había olvidado de que me había leído ese libro y cuando vi la portada el otro día cuando lo vi el otro día en el campo lo recordé cuando me lo leí me lo leí unas navidades de ahora por lo menos tres o cuatro años lo compré en digital en una oferta que salió en en digital y la verdad es que se fue un libro que se puso muy por las nubes a mí tampoco me gustó tanto pero tampoco me disgustó es una novela muy entretenida es una historia de mujeres es una historia de mujeres en nueva york que pasa por diferentes épocas vamos a seguir a una chica joven en su viaje no por independizarse por hacer por convertirse en una mujer adulta y la verdad es que tiene pasajes que están muy bien y entiendo mucho el bombo que se le dio la novela y entiendo que es una novela que guste a mí me entretuvo pero tampoco me pareció una novela tan tan buena que al hilo de eso leí también de la autora libera tu magia y con esto ya termino que libera tu magia también es un libro que en su momento estaba en todas partes y todo el mundo lo recomendaba como manual como libro bueno pues para expresar tu creatividad si te gustaba escribir si te gustaba pintar en un libro que estaba muy bien para ser creativa para luchar contra el síndrome del impostor y la verdad es que no lo leí lo escuché en audiolibro y a mí tampoco me pareció tan para tanto esta es la autora de come reza ama también que por ejemplo yo no lo he leído pero esos dos libros de ella en su momento estaban por todas partes y nos hartábamos de hablar de ellos y parece pues eso pues que ha caído en el olvido y ya nadie se acuerda de ellos esto ha sido todo por esta semana dejadme en los comentarios cuáles son vuestras viejas glorias de aquí de youtube si lleváis un tiempito ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito